Hablamos con don José Luis Hernández, consejero de turismo, y el segundo día hoy en Fitur. Buenos días, don José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Se están cumpliendo el objetivo que traíais desde ayer, aunque la alcaldesa ya se marchó, pero nos dijo que te ibas a encargar de todo en estos días que os quedabais, y me gustaría saber si se están cumpliendo el objetivo o qué agenda tenéis para hoy. Pues la verdad es que estamos muy satisfechos, las cosas están yendo muy bien, incluso mejor de lo que en un principio podíamos prever, y muy contentos, la agenda muy nutrida, muy completa, con muy buenos resultados en acuerdos de colaboración y comerciales, y sobre todo algo que sí que se está evidenciando y que nos llena especialmente de satisfacción, y es el hecho de ver que Marbella se está consolidando con fuerza como un referente internacional y mundial del turismo. Estamos abriendo colaboraciones con prácticamente organizaciones, instituciones y empresas de todo el mundo en unas condiciones muy ventajosas para la ciudad, y eso sobre todo gracias a la potencia de marca que tiene Marbella, ya que la estamos reposicionando con muchísimo brío en el mercado turístico internacional. ¿Entre los países a destacar alguno que tengáis buenos contactos, amistades para fomentar el turismo en Marbella? Bueno, tradicionalmente tenemos muy buenos contactos en los mercados centroeuropeos y europeos, como puede ser el británico o el alemán, pero tenemos una especial vinculación con los mercados del Golfo Pérsico, eso es algo que llevamos alimentando desde hace ya cinco años, que está dando sus frutos de manera muy evidente en términos de llegada de turistas árabes a la ciudad. Estamos ahora mismo abriendo la puerta a la colaboración también con instituciones, organizaciones y empresas del mercado ruso y también con el mercado chino, y yo creo que eso también es muy importante, porque la capacidad que tenemos de atraer no solo turismo, sino también inversión por parte de China es muy importante y algo que debemos aprovechar. En Fitur, en esta edición, además estamos aprovechando para abrir otras líneas de trabajo, particularmente en este caso concreto con la India. Se produjo un encuentro entre el ministro de Turismo de la India y la alcaldesa, que ha dado pie a la posibilidad de realizar cooperaciones institucionales entre ciudades y organizaciones turísticas de la India y Marbella, y hoy durante la mañana vamos también a abrir la puerta del mercado de Brasil. Vamos a empezar a trabajar con Brasil y vamos a empezar también a crear una alianza de cooperación con Sao Paulo. ¿El pronóstico para este 2013 se ven favorecidos? Bueno, son un poco inciertos en lo que se refiere al turismo nacional. La economía española no está bien y lógicamente eso tiene un reflejo en el turismo. En lo que es el turismo internacional, sin embargo, las perspectivas sí son mejores. Estimamos que vamos a seguir con la senda de crecimiento que hemos tenido en el 2012, que hemos crecido en un 9% de pernoctaciones en hoteles en Marbella de turistas extranjeros, y nosotros apostamos porque la tendencia va a seguir ese mismo ritmo. Muchas gracias por sus palabras y que se cumplan todos los objetivos que tenéis para esta Feria Internacional del Turismo. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias.